DJs con María Fernanda Heraso Iniciamos la sección de DJs y para eso me encuentro con DJ X, hola DJ X, bienvenido a Real Show TV Gracias María Fernanda, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿cómo inició esta carrera tan bonita de DJ? Bueno, yo inicié a los 19, en los gran nombrados perreos, así como los inicios luego ya me fui dedicando al crossover y ya haciendo tendencias como electrónicas y desde los 19, Gustavo ¿Cómo te ves en un futuro en esta carrera? Bueno, la verdad me gustaría ya empezar un poco más lo que es la producción como DJ, DJ productor porque además de eso pues también lo he hecho, pero ya dedicarme un poco más ¿Un DJ favorito que tú digas quiero seguir el ejemplo de él? Son muchos, pero me gusta Noferini, Tendencias Tech House, me gusta más como esa línea Bueno, un mensaje para todos estos jóvenes que inician esta carrera de DJs que no es nada fácil Claro, no, dedicación ante todo, el gusto, profesionalismo, valorar su trabajo porque es lo más importante Uno como DJ siempre tiene que respetar y valorar el trabajo de los demás y dedicación por supuesto Quiero que me expliques un poquito más qué es VDJ Bueno, VDJ es una rama de la producción de las tendencias que estamos haciendo como DJs pero ya es no solo el audio, es mezclar el video, es hacer efectos, es usar todas las tendencias crossover que pueden haber, bachata, merengue, reggaeton y fusionarlas ya no solo en el audio sino en el video también, para que la gente pueda disfrutar de un show un poco más visual Ahora nos vamos con otra sección y es En la Mira Vamos a hacer respuestas muy rápidas Un olor Chicle Un color Azul Un nombre de hombre Kevin Un nombre de mujer Katherine Tu comida favorita Mondongo Tu artista favorita Artista Puede ser grupo Pentatonix ¿Cuándo estás feliz? ¿Cuándo estás feliz? Siempre ¿Cuándo estás triste? Casi nunca ¿Una religión? Católico Bueno, redes sociales para que nuestros televidentes de Real Show TV te sigan Instagram VDJ-EXX VDJX Facebook VDJX Twitter Arroba XDJ Hey, hola, ¿qué tal? Soy VDJX Saludando a toda la gente de Real Show TV Por supuesto, quédense conectados a este gran programa Y los invitamos, como les digo, a MPM Crossover Aquí estamos VDJ-EXX Tú siempre ves tule DJ X Tamaru Gracias por ver el video.